y los parceros coleccionistas se llama prepara los cueros saludos para la señora de las seis décadas la señora Mabel Pérez buenos días ahí lo va dice así, 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 así así y este que va caminando me lleva, caballero Filiberto ah, yo sabía prepara los cueros y este muchachito se confía en esos señores Amadito Amadito prepara los cueros prepara los cueros para descargar para descargar para descargar para descargar y el ritmo de la mano quiero bailar y el ritmo de la mano Amadito Miguelito Murillo, tú vienes de cargar, Miguelito Murillo, tú vienes de cargar Del 1920 China, vengo pulsando la lira, yo canté con los soneros y ninguno me echó nada Encuentra la mona más, donde yo me sacudí, uno llamado Pepe Luis Dice y exprima el pato de Shomekla, esos si son cueros pinche hijo de Toña Y todo va a arrumbar con la buena música Ahí está para el niño Rivera, también para Lupita la coqueta Y también para mi amigo El Máquina, que ya regresó otra vez Para la señora de las seis décadas, como no, aquí va, buenos días Para mi amigo El Califán, donde quiera que esté el hijo de Toña Ahí le va Sí, sí, sí Se manda un saludo para el pinche babas Como no, con mucho cariño para mi carnalote el pinche babas Dice así Pura descarga caballero, pura descarga Música solamente para conocedores Saludos para mi amiga Jessica La parcerita mayor El cuñado de los mexicanos Alex Se manda un saludo para el pinche babas Y también para la pequeña Maite Parte de Ludovico, puro Tepito México Claro que sí Sí, sí, no, ahí está Está para el cocolizo No Cocolito, perdón Ahí va el piano Las estrellas de Areito ¡Órale! ¿Qué, qué, qué, qué? Pura música Para sensibilidades Más allá del plátano Ahí va Ahí va Y ya está para Julieta Llegó la Ya llegó Rocío Aguilar ¡Qué milagro, Rocío Aguilar! Pues, ¿dónde chicos se mete que no? Tanto por aquí Un saludo de parte del pinche Ludovico También de toda la gente de Tepito México ¿Cómo no? También para mi amigo el Diablito Saludos para Rocío Aguilar Ahí está Se manda un saludo para el pinche Penoso Bueno, Lupita Lupita, la coqueta Está un saludo para el pinche Penoso Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Te tocan los metales Te tocan Te tocan los metales Te tocan ¡Ay, viena es tu ritmo! ¡Ay, viena! ¡Ay, viena es tu ritmo! ¡Ya toca! ¡Ay, viena es tu ritmo! ¡Ya toca! ¡Ay, viena es tu ritmo! ¡Ya toca! ¡Ay, viena es barona! ¡Ya toca! buenos días para mi amiga Angie hola Angie, que milagro como estamos está para Jorge Mix también para Tropico no, no, no Tropica La Habana también está con nosotros, perdón ahí está saludos para mi amiga Angie hasta tu plago, tierras, chef andele amiga Angie 23, como no, como dice que dice, dice si porque somos un mundo salsero en el pobre en el pobre el pobre vamos a nada Bueno pues hasta ahí Llegó el temita en esta mañana Para complacer a mi amiga Lorena de Cali, de Cali Colombia Que suene para la paracerita Alexia, que en paz descanse Un saludo para ella, claro que sí A mi amiga Alexia, que pues gracias a toda A mi amiga Alexia, conozco